¡Vamos, Uriki! ¡Vamos! ¡Vamos! Dame tu color, amor Para pintar en mi corazón Eres tu una luz Te iluminando donde seré Dame tu sonrisa, amor Para alejar mi corazón Contigo yo quiero Pues de ti me enamoré Quiero confesarte Que yo no puedo vivir sin tu amor Dame tu color Dame tu sonrisa Dame tu color Dame tu sonrisa 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 Dame tu color, amor Para pintar en mi corazón Eres tu luz Que iluminará donde creer Dame tu sonrisa, amor Para alegrar mi corazón Contigo yo quiero Puedes y me enamoré Quiero conocerte Que yo no puedo olvidar tu amor Dame tu color Dame tu sonrisa Dame tu color Dame tu sonrisa Dame tu color Gracias por ver el video.